Uh, camino corto. Ush, cuidado. Eh, si. Esa es la que tenemos camino largo hasta... Si, si, si. Bueno, algún día curioso. Si. Vale, estoy bien. Cuidado que está la carreta de suministros, creo. IEA! Cuidado. El carrillo. Me ha dado toda la risa no sé por qué. Pues en teoría hay dos. ¿Soloca? Vamos a ver. Uy, 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 espera, ya que se fue el loco. Muchas yeguas delante suya. Eh, ¿a dónde vas a ir? Pues voy a acompañarlo, ¿vale? A que se vaya a mi mirre. Te voy a dar el beso de las buenas noches. Vale, ¿vas a ir a Valentine? Sí, aunque si no. Vale, quédate en Valentine y te recogemos allí. Vale. Te recuerdo que todavía estás bajo protección. Es verdad. Creo que he sido muy directa con lo que voy a hacer. Quizá. ¿Y el problema? No, ninguno, ninguno. Pensaba. ¿Vamos por el camino corto o el largo? Depende de qué tanto quieres hablar. ¿Qué tanto quieres aguantar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ocurre? Vuela, perro. No, 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 no. Esta zona en verdad siempre huele un poco a perra. ¿Qué lees? Tengo que tocando un centro. Te salto en una piedrita y te caes, ¿sabes? No. No, no te voy a engañarme, es que me hace cierta ilusión conseguir los sapalusas contigo, así que a lo mejor me espero a que estés mañana para ella. A ver, yo creo que mañana ya estará 100, ¿sabes? Sí, por eso digo, hoy te he hecho el regalo un poco por lo pasado, porque encima sabía bien que te hacía cierta ilusión de todo ese tiempo, y dije, bueno, a mí no me cuesta nada más que tiempo y si lo gasto en ti, no me preocupa. Ya, que voy a aparecer tu camisa, por favor. ¿Por qué? ¿Te vas a sonrojar? Es probable, ¿algún problema? Pues que ahora sí que te puedo dar contestaciones. Ya, ya, claro, claro. Tendré que aprovechar para cuando no pueda. ¡Madre! Bogo. ¿Yo? ¿Tú crees? Más o menos. Más o menos. El señor Adam, que quiere conseguirnos un poco de todo. O eso dice, al menos. Yo quiero preguntar, porque es que soy muy curiosa. Que ibais hablando todo el rato y yo... ¿Cuándo? Cuando veníamos para Darkwater. Ah, porque... ¿No te acuerdas que Finn me dijo que informara a Adam? Mmm, sí. Claro, pues... Tú podías estar en esa conversación, pero... Da, a ver, yo preferir no por si acaso y... Alejar a los otros. Ya, por eso agradecí... Porque en verdad esa información ya la sabías tú. ¿No te sientes como un poco perseguida? No. Así es. Sí. 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 Sigan su trayecto, sigan con nosotros. Yo les estoy cuidando su espacio cabrón, pero muy jodidamente lento. Porque vamos hablando tranquilitos. Vamos hablando tranquilamente. Nada, es que no se puede, no se puede. Ya, 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 lo noto, lo noto. Ah, hablando bajito, eh, que de verdad, escúchame, te digo que el burra da como yo que sé, quiero montarte como caballo y lo escucho, ya la dice Fiusa. Ya, ya, ya. Espérate, que acabo de... No, basta. Nada, era de ejemplo, era de ejemplo. Ah, bueno, bueno, si era un ejemplo. Claro, claro. Era de ejemplo, era de ejemplo, claro, claro. Claro. Creo que no eran ni por aquí, en verdad. Tendríamos que haber girado como hace... Hace mucho tiempo. Un buen rato ya. Sí, pero creo que estamos los dos un poco tensos. ¿Tú crees? Quizá. Como que para nada tenemos a dos personas mirando detrás, ¿no? Capaz, capaz. Bueno, pues... O tú manda, tú manda, porque está matando el roteo de nuestra vida. Nada, si tardamos más y puedo hablar más contigo. ¿Qué pasa? No vas a echar de menos. Pues claro. Lo hago cada minuto, el segundo que ahora estoy contigo. Cuando tenga un momento mañana... Tengo... Es que tengo que hacer... Tengo que hablar con mucha gente. Pfff... Pfff... Puedo ayudarte de alguna forma. Como no te dediques a encontrarme a la gente. ¿Qué gente? Pfff... Entre ellos tengo que hablar todavía con... ...Nadam? Pfff... Porque... Todavía no terminé de contarle todo. Pero... Ocultasteis. Pfff... Que me comió la rama. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces... Espérate, voy a marcar más. Voy a mirar el mapa, porque no sé dónde estamos. Sí. Estamos rodeando, Valentine, literalmente. Vale, ahora sí. Vamos. Pues tú marcas el paso, porque... Vale. Yo te estoy... No me lo digas... Escúchame. No me digas eso, porque me paro, me bajo y me quedo de brazos cruzados. Vamos andando de repente. Otra vez. Sí, sí, sí. Uy. No, pero... No vayas andando. No vayas andando. Uy, 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 uy. Vale. Vale. Vamos, pues. Oh, es que no quiero ir rápido. Ya, yo tampoco, en verdad. Pero a ver, es que tenemos a cuatro ojos detrás nuestra y es como que medio... No, no. Sí, sí, no. Imagino... Sí, sí, sí. Imagino que te quedaras después, ¿no? Pues tiene pinta, no sé dónde me quieren llevar Yo creo... Yo podría preguntar si es importante y a lo mejor... A ver, yo le dije a Dan Marshall de irnos a ver en algún momento las dos... Bueno, ahora se ve que son tres Porque descanso un poco Pues eso ya, como prefieras, pues No te preocupes, si vuelvo a volver, ¿sabes? Lo sé, lo sé Te dejo durmiendo solo Estaría feo Incluso cuando no te digo dónde me encuentras Eh, sí Que me di un susto al despertar hoy ¿Por qué? A ver, sé que soy fea, pero tampoco tanto Eres preciosa Pero no me esperaba, ¿sabes? Porque dije, bueno, ¿sabes? Seguro que se fuera a dormir en algún sitio donde pudiera Y de repente me despierto después de una pequeña pesadilla Y... Y te encuentras mirando y digo... Ah... Solucionado Ah, brujería Sí, sí, sí Deberíamos hablar con los dueños de las tierras a ver si se puede hacerlo de la plantación De alguna manera Uh-huh Yo creo que me voy a dedicar a ser arbusto Sí, ¿no? Sí ¿Has gritado eso, verdad? Sí, pero está muy lejos Me voy a bajar el ritmo a posta Ya, ya Pues como te iba diciendo, yo creo que voy a dejar el establo para dedicarme a ser arbusto Me está yendo bastante bien Sí, ¿no? ¿Se cobra bien? Sí, sí, sí Se cobra, vamos, muy bien Se gana bien de dinero, me alegra Uh-huh Me voy a meter un puñetazo ahí Me cago en mi prima Vamos, pues Perdón, tenía una bala atascada Ah, bueno Como se me atascen otra cosa, Catherine Y a buena honra, algún problema Espérate, ¿qué? Hay veces que me alegro de no escuchar Nada, tú tira para adelante, Henry, tú no escuches Sí, sí No Oídos sordos Ver, oídos y callar Bueno, no Ver, callar Ver y callar Ver y callar Y en algunos casos no podemos saltar también la parte de ver Sí Hija de puta macho ¿Qué pasó? Nada, nada Por la burrada que ha dicho No sé si lo habrás escuchado No sé si lo habrás escuchado, pero No, de hecho no Si es grave, sí. Literalmente dice... le he dicho... A ver, creo que yo sí me has escuchado lo de que... A ver si me vas a caer una cosa. Y dice, sí, sí, la que tiene 30 cosas en la garganta, ¿yo qué? Sí, sí, me he quedado... así. A cuadros como tu camiseta. Joder. Bueno, pues... Vamos a llegar, pues, y... Guárdala en el establo, que luego se escapa. Sí, sí, sí. Una pena que sean tan inmensos... Que... Que no se puedan... Guardar bien. ¿Sabes? Verás. Verás. Yo me alejaría un poco de la puerta por eso. Bueno, pues... Yo... Voy a la habitación en cuanto andes y... Bueno, si te necesitan para algo, no pasa nada. Yo... Estaré esperando, pues. Ya, igualmente, si al final no quedar, pues lo te digo. O sea, no te vas a quedar ahí... Esperando. Eh... No sé cuánto estaré esperando, pero sí. Sí. No, no, sí. Lo más fácil es que vaya con ellos, así que no te... Y voy... No vas a despertar solo, no te preocupes. Vale. Pues... Si... Si te roban mucho tiempo... Bueno, pues... Me... Me quedaré por ahí. A ver el... Que te acompaño a la habitación y te dirás buenas noches, esto. Sí, sí, sí. Que me ha puesto nerviosa. Sí, me he dado cuenta. Me gusté de repente nerviosa, coño. Bueno, pues yo... Me voy a preparar para dormir. Y... Uff, necesito agua, no tengo nada para ver. Eh... Yo también voy justo, de hecho. Pues venga. Voy a darle las buenas noches y salgo. Otilla. Treinta hostias, te daba yo a ti. Vale, pues... Ahora voy. Toba. Toba. ¡Muchas. Picking. Quizá no tendría que tener esto, por lo que sea. Quizá no tendría que tener esto, por lo que sea. Quizá no tendría que tener esto, por lo que sea.